¿Has escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo? Se decía que los cocodrilos se sentían tristes o tenían remordimiento por devorar a sus presas y aunque suena algo muy romántico, realmente no es así. Lo que en realidad sucede es que al comer derraman lágrimas, sí, pero no porque se sientan tristes, sino más bien porque sus glándulas, salivares y lagrimales se encuentran muy cerca.